Este video no es como para destruir el juego, porque, a ver, no es justo, no es justo que los que paguemos, los que ahorramos, o los que trabajan para cada año comprarse el FIFA o el PES, y más que todo el PES, no es justo que, o sea, hay tan pocas cosas para divertirnos, saben lo que está pasando, saben lo de la cuarentena, bla, 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 lo que está pasando mundialmente, y no hacen nada por construir un juego mejor, no sé, un evento, y sobre todo, pues, para los que somos amantes al MyClub, al modo carrera de PES, perdón, a MyClub no, al modo carrera de PES, al Amico Man Legend, sobre todo a esa gente que juega tanto eso, y, o sea, no son capaces, como el FIFA, o sea, el FIFA que sacó, es una comparación, porque, pues, lastimosamente la competencia, pero el FIFA sacó, el Ultimate Team de toda la vida, el modo carrera de toda la vida, el, el, mi jugador de toda la vida, aparte, podemos ser jugador, y retirarnos, y ser directores técnicos, eh, sacó el Volta ahora, pero todos los años ha sacado lo de lo de la historia del Negrito, que se me olvidaba ahora el nombre de Jurner, todos los años ha sacado eso, ahora que no con Volta, sobre todo que el FIFA le gana, tremendamente a MyClub, pero nosotros los fans de PES también, que somos fans de la saga, que hemos jugado también, que por lo menos yo antes, cuando tenía mi Play 1, mi Play 2, era solamente PES, 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 en ese tiempo se llamaba Win Eleven, entonces, o sea, es necesario que PES haga algo, sobre todo para esa gente, que todavía tienen el valor de, de ir a comprarse el juego, con la ilusión de que va a quedar mejor, que ya han perdido las licencias, que perdieron las licencias más importantes del mundo, que, 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 que nos, que nos, que nos premian solamente con unas, una actualización de caras, una actualización de, de, de equipamientos, o sea, no, PES tiene que hacer algo por el juego, o sea, muy bien los gráficos, la verdad es que mejoraron a como era en el 2014, 2015, que eran petardísimos, pero la gente quiere un juego de, 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 o sea, que sea como, como fue en el 2013, en el 2012, que, mejor dicho, el PES era mundial, el PES era lo mejor, daba gracia jugar, o sea, daba, daba, daba el valor, no aburría jugar, como ahora, como en el PES 2020, como en el PES 2019, que eran súper, súper aburridos, así tuvieran la licencia de Copa Libertadores, de la Recopa Sudamericana, de la Sudamericana, de, 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 de la Champions, de la UEFA Champions, de la UEFA, de la Europa League, todo eso, o sea, perdieron hasta su licencia, si PES no se mosquea, no dice, bueno, vamos a hacer algo por los jugadores que todavía nos aguantan, y dan el valor de ir a comprar el juego, o sea, Konami, no sé, los productores, los que hagan ese videojuego, hagan algo por el juego, porque la verdad, duele ver el juego así, duele que nos aburra, y nosotros, no estoy hablando solamente de mí, estoy hablando de todos los que suben ese contenido, de todos los que, a los que, o sea, todos, todos los que juegan suben contenido o no, porque la verdad, duele que el PES sea así, con los, los que damos la plata para, para poder comprar el juego, los que ahorramos, y, o sea, muy chévere cuando sale, si uno lo juega, oh, entonces, pero ya después de unos meses, aburre, aburre, porque es como muy constante, es lo mismo, yo sé que, pues ahí, cuando uno, cuando compra el juego completo, hay muchas cosas por hacer, como los, 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 los parches que dan para poner los equipados, las equipaciones originales, sí, pero nosotros queremos ver las cosas originales, no solamente queremos ver al Barcelona y ya, y meterle un, un parche para que se vean, no, queremos ver las cosas originales, queremos que el PES vuelva a tener sus licencias, queremos, o sea, queremos que el PES vuelva a ser como fue en los años del 2012, 2013, para abajo, porque desde el 2014, el PES se dañó profundamente, y, 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 duele, o sea, duele para los, los amantes del fútbol y que jugamos videojuegos de fútbol, la verdad, PES, quisiera que cambiaran las cosas, que Konami se pusiera las pilas, que pudiera dar un, un salto, así como lo dio FIFA en su tiempo, y, y, y que lo supere también, ahora me toca a mí cambiarme al FIFA porque me gusta el fútbol, y me toca cambiarme al FIFA porque me aburre el PES, entonces, no, vamos, vamos, Konami, ustedes pueden, o sea, ustedes pueden solamente darle amor al juego, darle, darle cariño, eh, hacer algo por el juego, hacer algo por, por los usuarios que todavía somos amantes de esta saga de PES, y no sé, no sé, no sé ustedes qué piensen, eh, la verdad es que a mí, en mi concepto, me duele mucho aburrirme jugando PES, porque siempre he sido la, eh, siempre he sido fan de la saga, y siempre, siempre, siempre compro mi PES y mi FIFA, pero, ¿por qué? porque el PES llega en un momento que aburre, entonces, pues, no es una crítica, pero tampoco, o sea, quiero que lo tomen, si llegan a verlo, quiero que lo tomen, porque duele ver eso, de verdad, así que, pues, este es el video, no sé ustedes qué piensen, déjenmelo abajito en los comentarios, y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!